Los ojos se le quedan en chiquititos La siniestra patética de esto Dilo acá sentarse a hablar pestes de mía Ahora no te la pagás Hablamos de la paz Seguí con la vida de los hermanos papi No, no fui, había que laburar bienes de plena Ah, cierto Dios, esta mujer Mira acá, muy rienta Te voy a dar para que guardes y tengas hija de mi Te voy a pegar una Tuneleada Como no te das una idea Mugrienta Me estoy podrido ya, me estoy podrido esto Sí, sí, sí Te juro que los voy a campear a todos Mugrientos Estos también Cubrible por lo menos Mugrienta Y acá Te formó un Philip Son unas guarras mugrientas genrulleras Mirá, mirá como viene Sigue genrullando La inmunda Mirá como corre, amigo No tiene sentido lo que corre Esta señora Ay, encima me trabo, boludo Ay, hija de mi puta No, siguen reparando Las rancias Le voy a volver a colgar por rancias ¿Sabes? Sí, sí Ven acá Mugrienta Mirá Están abajo, ¿sí? ¡Apulienta! ¡Munda! ¡Dios! Hay alguien arriba, ¿ah? No, le voy a dejar que la descolgan. Tienen que venir a... ¿Está allá arriba? Vengan a sacarlas, hijas de puta. Me calenté, boludo. Vengan a sacarlas, dale. Sí. Vengan a sacarlas, conchudas. Dale. ¿Por qué no la sacan? Vengan, sí, no, vengan. A casa, por tonta. Hay una que está arriba, ya la escuché. Hubiera saltados ahí, tontita. A ver que ahora no llegás. ¡Apulienta! Mirá cómo está reparando aquella arriba, boludo. Está allá abajo. ¿Qué es esto? Tiene caballo encima esta señora. Vamos a sacarla. No la puedo colgar aquella encima, porque... Tiene caballo. Escribiente, inmunda, barata, sucia, puerca, cochina, asquerosa. ¿Qué es esto, amigo? Con la playita no se jode, mierdas. Con la playita no se jode. Con la playita... Pero por favor, se callate. Gendro, malévolo, loca, mala, siniestra, patética, de todo. Vino acá a sentarse a hablar pestes de mí, ahora no te la bancarán. Bueno, disculpa, hablamos después. Seguí con el que queremos desde el mono, Bucky. Ahí viene acá. Seguí colgada de los huevos del moro. ¿Ven cómo le está llamando? Era un chungo, ¿no? ¿O cómo? ¿No le dio eso de verdad, amigo? Le di con la puntita de la verga, amigo. Le di con la puntita de la verga. Mirá, me quiere cegar a esa mujer. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Dios! ¿Cuánta ranciedad en una sola? ¿No está? ¿No está? Mienta. Perfecto. Y otra que está reparando herida. Y otra que está reparando herida, nomás te digo. Bien, ya la sacaron. Vino para acá la... La boluda. La voy a mementear, ¿sabes qué? Ah, no la puedo mementear. Y viene acá arriba, ¿por qué? Porque tiene caballito. ¿No? Claro, viene acá porque tiene caballito. Dios, ¿cuántas? Pero estas son rancias de verdad, ¿eh? Estas son rancias de verdad. No es que intento, son rancias de verdad. Bueno. ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Cómo estás, mi cielo? Ufa. Necesito que esté coloradita. Ahora sí, ya está roja, la puedo pegar. Ahora que está coloradita, la puedo pegar. La bajo de un solo golpe. Mira cómo salta, por Dios. ¿Hay otra mujer acá? ¿Qué hace esta señora acá? ¿Chungo? ¿No? No, Dios mío. Vení, murienta. Le voy a mementear, ¿sabes qué? Ah, no. A esta no la puedo mementear porque le queda un cuelgo más todavía. Mirá, está reparando ahí. En la cara del killer. Por favor. Por favor. No sé si te digo que son rancias, rancias esas, señores. Está abajo. A ver. No, pero ahora sí llega al palé porque... Boludo, lo que corre esa señora, Dios mío. Amigo, no, esto no puede ser posible. Gracias, 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 gracias. Al fin una, hermano. Te voy a mementear como si no hubieras una... Hija de mil puta. Te comes el memento ahora por... 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 Inmunda. A casa. A casa. Mirá, la computadora tiene... Tiene equipo ahí de... ¿Vieron? Había... Estaba programando en Python esa computadora. Por mugrienta. Uy, ahora no sé cuál es cuál, ¿eh? Ahora no sé cuál es cuál. Ah, mirá, ya la encontré. Y todo el mundo, ¿qué más, no? Bueno. Parto el palé porque no me queda otra. Y ustedes dirán... Daniel, ¿por qué no usan la fuente corrupta? Porque me sirve más que ellos estén infectados... Antes de que usen la fuente corrupta. Ay, boludo, dale. Sí, sí, sí. Vamos a decir que son malas, ¿eh? Porque son malas, boludo. Son malardas. ¿Te puedo mementar a vos? Sí, pero no te voy a mementar todavía. No te voy a mementar todavía, mi cielo. No veo marcas de agua por acá. Marca de agua, marca de sangre. ¿Dónde estará esa claudet? Tira la más rancia de todas las claudet. ¿Está acá la claudet? No. Tira esto. ¿Cuándo? Ah, le infectó. Perfecto. Bien. Eso me sirve. Que levante y le infecte. ¿Hay alguien acá? Bien. Vamos a jugar un poquito acá. Tírame el palet, por favor. No me tiró. Ok. 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 Bien. Tiene que haber unas... Ah, ya te vi, claudete. Te vi, te vi, te vi. Sí, 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 vení acá. Necesito que esa claudet se efecte. Bien. 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 Está arriba, ¿no? Sí. Está acá arriba. Perfecto. ¿A vos, claudet? No la puedo mementear todavía, así que. Lo que ranciaron, boludo. Y la señora que bajé acá. No creo que se haya ido muy lejos. Sinceramente. Capaz que se fue al sótano. ¿Hasta acá? No. La señora que bajé... Yo la bajé acá, ¿no? Y creo que para mí se habrá ido para allá. Allá está. Te vi, tontita. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida. Te vas a dar la mentira para vos, Kenji, eh. ¡Ah! ¡Cómo costó, boludo! ¡Cómo costó! ¡Cómo me hicieron! ¡Me sacaron de mis casillas! ¡Oh! ¡Ulala! ¡Señor francés! pero la ganamos la ganamos